Yo soy Dina y este es mi canal Esta es la primer galería a la que ingresamos Y en la entrada no te ponían ni el alcohol en gel Ni el alcohol en spray Como ven no está tan llena Y se podía caminar tranquilamente Esta es la segunda galería a la que entramos Y como pueden ver Había ya un poquito más de gente Lo mismo que la anterior En la entrada no ponían Ni el alcohol en gel Ni el alcohol en spray Absolutamente nada Ni el alcohol en sangre Seguimos en busca de mis monitos negros. Esos mundos de gente. Esta galería estaba explotada. Literal que para entrar tuvimos que esperar un montón porque encima iban re lento, pero sí había un montón de gente. Miren lo que es el día en la calle. Todos los puestos en el piso. Toda la gente montonada. Ahí no. 500 también. Muchas gracias. No. 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 amontonada que había. Ya terminamos de comprar y llevamos a ir a casa y próximamente en mi próximo vídeo les voy a estar mostrando todas las cositas que compré y los precios. La vuelta se está haciendo re lenta. El día está horrible, el problema es que no tenemos aire en las 11 de la noche y esta es mi cara y mi loco, pero bueno no se olviden de suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Nos estamos viendo en el próximo vlog que les voy a mostrar todo, todo, todo lo que me compré. Así que nos vemos.